El segundo desafío de las candidatas al concurso Señorita Simpatía Un Millón de Amigos fue en Nagarote, para hacer un quesillo, pero desde su inicio. Empezando por ordeñar. Luego hicieron quesillo a partir de cuajada. Palmearon tortillas. Lloraron cortando cebolla. Y al final, atendieron al público. Y bien, hemos finalizado nuestro reto de hoy aquí en Quesillos Gourmet Mi Finca. Y si usted tiene su favorita, ya estoy segura que tiene ya su favorita, puede ir a nuestra página de Facebook, Canal 6, John Nicaragüense, por gracia de Dios. Nos vemos en el próximo reto. Esté pendiente del concurso Señorita Simpatía Un Millón de Amigos de Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. Bye, bye.